Buenos días, señores diputados. Se abre la sesión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del reglamento, les propongo la modificación del orden del día que va a consistir en la inclusión como primer punto y segundo punto del orden del día respectivamente, la toma de posesión del nuevo diputado regional y la votación de la moción número 790, formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios. Asimismo, les doy cuenta del acuerdo del aplazamiento y del debate de totalidad de la proposición de ley de transparencia y participación ciudadana que estaba previsto para la sesión de esta tarde, de conformidad con la nueva tramitación acordada para la referida proposición de ley. Para estas modificaciones del orden del día, solicito… SEÑORA PRESIDENTA DE LA VALLEA DE PORMANN. SEÑORA PRESIDENTA DE LA VALLEA DE PORMANN. Señora García Retegui. SEÑORA PRESIDENTA DE LA VALLEA DE PORMANN. Sólo una cuestión. Creo que también quedaba pendiente el acuerdo de emoción conjunta sobre el asunto de Pormán. SEÑORA GARCIA RETEGUI. Sí, señor. Señora García Retegui. Esa es la emoción que he citado en la número 790. SEÑORA GARCIA RETEGUI. Ah, es que no la hemos oído. SEÑORA GARCIA RETEGUI. Relativa, efectivamente, a la valla de Pormán. SEÑORA GARCIA RETEGUI. Bien, pues, entonces, vamos al primer punto del orden del día, que es la toma de posesión de diputado regional. La secretaria primera dará lectura a la credencial emitida por la Junta Electoral Central. SEÑORA GARCIA RETEGUI. Gracias, presidente. Credencial de diputado regional. Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado regional de la Asamblea Regional de Murcia, don Luis Fernando Ruiz López, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones autonómicas de 22 de mayo de 2011, en sustitución de doña Isabel Toledo Gómez, en ejecución del acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional de Murcia, de 31 de julio de 2014, por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 15 de mayo de 2014. Procedimiento abreviado 1 barra 2014 y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2b, en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y previa renuncia anticipada de quienes le anteceden en la candidatura. A los efectos de su presentación en la Asamblea Regional de Murcia, expido la presente en Madrid, a 12 de noviembre de 2014. Gracias, señoría. Ruego a don Luis Fernando Ruiz López se acerque a la mesa para jura o promesa del cargo. Yo, Luis Fernando Ruiz López, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia. Con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Aplausos. 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 Aplausos.